Nuestras seguidoras Gravila Méndez y Nancy Angélica nos enviaron la impresionante publicación de una chica que hizo en Facebook en la que narra una brutal experiencia paranormal que registró. Les dejamos la entrada tal y como la publicó con los documentos. Vamos a ver lo que escribió en su muro. Ella comenta que había dormido todo el día y por consiguiente no tenía sueño, así que decidió ver videos en su computadora. De pronto alrededor de las 3 de la madrugada se comenzaron a escuchar los aullidos y ladridos de los perros de su colonia, pero lo que le asustó fue que entre esos sonidos de los animales se comenzaron a escuchar el escalofriante llanto de una mujer. Sin poder creer lo que estaba escuchando decidió salir a grabar el lugar de donde provenía ese sonido y esto fue lo que registró. Mar para la 상황 se llamó, y no estaba escuchando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo parecía moverse, así que decidió grabar el lugar y al parecer registró a quien emitía estos escalofriantes llantos, algo tan aterrador que nos va a ser difícil de olvidar. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.